Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que es genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 47 de nuestra serie de mods donde estamos jugando el pack de mods de Septic Hs y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde hicimos la mesa de crafteo de la NASA donde crafteamos el cohete de Tier 1 del Galactic Craft con el que nos iremos dentro de muy poco a la Luna y completaremos la edad 4 del libro de misiones pero antes tenemos varias cosas por hacer y es que el combustible del Galactic Craft nos está diciendo aquí que se hace mezclando queroseno y oxígeno en una refinería del Inmersive Engineering y para recoger el oxígeno necesitamos también un Oxygen Collector para cargar el combustible en el cohete vamos a necesitar el Fuel Loader y para cargar nuestra armadura nos estaban diciendo abajo que solo se puede cargar con un Energy Storage Module, vamos a empezar con esto para el Energy Storage Module nos estaban diciendo que necesitábamos compreses de steel y 3 baterías cada una se hace con compreses tin, un poquito de redstone y carbón debería tener suficientes materiales, de hecho te dan 3 del tirón, así que esto es maravilloso esto por aquí, esto por aquí y tenemos el Energy Storage Module ahora la pregunta es ¿cómo voy de conectores? voy bien, vamos a pillar conectores y vamos a pillar también un poquito de relay y cable y claro, esto imagino yo que necesitará electricidad, así que por ahora lo vamos a dejar en esta sala porque es donde tengo la red principal de electricidad y por no mover mucho cable, yo creo que por ahora lo voy a poner en cualquier lugar de por aquí ya lo iré moviendo a medida de que vaya teniendo necesidades pero por ahora podría estar aquí, le ponemos un conector imagino que esto funcionará con esta energía, ¿no? y esto aquí y esto por... uff, mucho cable por medio voy a tener, ¿eh? esto por aquí, bueno, no pasa nada, vamos a ver esto Energy Storage Module, no sé cuántos, no tenemos nada cargado y en teoría yo le pongo esto y no me está cargando, Max Output esto, espérate, ¿le habré puesto el conector en un sitio donde no toca? ¿se pone aquí a lo mejor? espérate esto por algún lado tiene que entrar la energía y puede que sea este, ¿eh? vamos a ver por aquí, esto por aquí cablecito, pum pum y se va a topar con la máquina, no vale, ahora tenemos energía pues sigo sin tener energía no sé qué está pasando aquí ah, vale, ya sé qué estaba pasando la entrada de energía está en la cara verde la cara roja, no sé qué será pero en teoría ya tenemos energía voy a poner esto aquí vale, y se está cargando, bien bien, tenemos cargando el traje no sé qué significa esto no sé si es la durabilidad del traje puede que sea la durabilidad, ¿eh? porque el oxígeno esto no creo que sea o a lo mejor sí es que no estoy muy seguro de cómo funciona esto pero vamos a cargarlo vamos a ver, las botitas se están acabando de cargar y ahora, ¿qué? ¿esto me da algún beneficio? ¿o cómo está el asunto? si yo no me pongo esto vale, me sale que está cargado pero... no sé yo muy bien lo que acabo de hacer la verdad ah, vale, creo que ya lo entiendo tenemos otra pestañita en la parte de arriba donde tienes más posibles objetos para ponerte tienes una máscara de oxígeno que va aquí esto es el Oxygen Gear que va aquí el paracaídas estos son tanques de oxígeno que también tendremos que hacer esta imagen de aquí no la relaciono con ningún objeto no sé yo qué será y esta de aquí tampoco podría ser un Oxygen Concentrator pero no estoy seguro vamos a hacer una cosa voy a empezar con los crafteos que estoy viendo y si me dejo algo importante pues ya me lo dejáis vosotros en comentarios vamos a empezar por ejemplo con el Oxygen Mask y para esto vamos a poner arroba Galactic Craft y lo tenemos aquí esto es con un casco de hierro y bla 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 vale, el casco de hierro no lo tengo los cristalitos sí así que vamos a hacer así en un segundito pum pum y esto por aquí y ya tendríamos la máscara de oxígeno vamos a ponernosla a ver si cambia algo esto por aquí no me cambia nada no me sale nada especial vale, pues vamos a continuar con el Oxygen Gear y para esto necesitamos lo de fuera son fluid pipes y lo de dentro es un Oxygen Concentrator que esto era el del crafteo insoportable a ver, Oxygen Bend dime por favor que tengo materiales si tengo esto por aquí esto por aquí con esto haríamos el Concentrator y con el Concentrator el Oxygen Gear maravilloso vale, me voy a poner esto también pum pum y esto a su sitio ¿algo ha cambiado? pues no parece que cambie nada vamos a pasar ahora con los dos tanques de oxígeno y me están pidiendo lana lima y solo lana lima vale no tengo nada de nada y lo de abajo que es espérate Compressed Copper ¿cómo voy de Copper? pues de Copper voy bien pero de Compressed Copper estoy a cero así que vamos a hacer un stack directamente ¿por qué no? tú por aquí y a procesarte y mira, aquí tenemos tin ole ahora la lana quizás es lo más problemático porque necesito el tinte lima y el tinte lima espérate ¿yo puedo tintar a una oveja con esto? a ver, como esto es de un mod no estoy muy seguro pero podría funcionar pues mira, funciona vamos a sacar las tijeras esto por aquí y con esto consigo los fleces es que si no el otro crafteo me está pidiendo ocho de lana y la verdad no tengo ganas de craftear ahora mismo ocho de lana así que con esto que son cuatro tenemos exacto bueno, no exacto no porque necesito ocho no bueno las esquilo otra vez y ya está bueno, también te digo mientras voy esperando pues esquilo a las demás porque lana nunca sobra ya tengo lana preparada y ahora esto por aquí esto por aquí y ahora esto por aquí y con esto haríamos los dos bloques de lana lima y ahora solo faltaría el cobre que ya se ha debido de procesar esto por aquí maravilloso y con esto pum pum y haríamos los tanques galaxy craft tank esto por aquí esto por aquí primero y el segundo con la plaquita de cobre que me falta vale, pues ya estaría con esto tendríamos los dos tanques que se deberán llenar imagino en la máquina esta que genera el oxígeno me los pongo y sigue sin aparecerme nada no me pone ningún contador de oxígeno a lo mejor es porque están vacíos vamos a pasar primero con el paracaídas y después miramos el tema del oxígeno ¿tengo materiales para esto? no porque arriba me está pidiendo canvas que el canvas es muy fácil necesitamos tres esto por aquí y esto por aquí vale, el paracaídas es muy muy fácil y eso lo agradezco esto por aquí vamos a ver ahora el oxígeno collector para esto uff, muchas cosas vamos a ver que tengo y que no esto por aquí uy, pues no me faltan tantas cosas me falta un oxígeno vent como no de estos siempre estoy utilizando 100.000 me falta el ventilador para lo cual la ruedecita del medio que no sé de qué es es de Inbar yo tengo Inbar por algún sitio uy, espérate porque ya me iba a los cofres y no lo puedo ver directamente desde aquí Inbar mira, tengo 7 pues con 4 es suficiente vamos a poner esto a fundir y lo sacamos con el molde de la ruedita y con esta ruedita en teoría ya lo tengo todo vamos a ver si eso es verdad esto por aquí con esto tendríamos el oxígeno fan y lo último que me quedaba era el oxígeno concentrator que para esto también lo tengo todo pues esto por aquí esto por aquí y espérate porque me he gastado los oxígeno vent esto por aquí esto por aquí y ya estaría muy bien esto imagino que también tendrá la entrada de energía si es este puntito verde así que vamos a sacar wire connector tengo cables vale, lo tengo todo vamos a instalarlo arriba de hecho dame un segundito que saque otra conexión hacia aquí porque es que si no voy a tener muchos cables por el medio y eso me va a molestar bueno, esto lo cambiaré no sé si en este episodio o en siguientes pero esto lo cambiaré en teoría la entrada es por aquí así que espérate vamos a poner el conector pum pum y esto conectado con esto muy bien vale en teoría tenemos ya el oxígeno collector funcionando y me está recogiendo oxígeno vale pues ahora lo que vamos a hacer es venir aquí me saco los tanques y vamos a intentar rellenarlos esto se puede llenar desde aquí no se puede llenar desde aquí ¿cómo se llenan estos tanques entonces? pues a lo mejor tiene que ser con el oxígeno compresor puede ser no estoy muy seguro vamos a hacer esto a ver oxígeno compresor esto por aquí me falta lo del medio como no para ello me faltan seguramente oxígeno voy a hacer de sobra dos esto por aquí esto por aquí maravilloso y con esto el compresor de oxígeno ¿será esto lo que necesito? pues no lo sé a ver en primer lugar vamos a dejarlo aquí por ejemplo y esto ¿cómo funciona? oxígeno no sé cuántos vale a esto le tiene que entrar oxígeno que no le está entrando y a lo mejor es porque se pone en contacto con esta máquina que es el colector sería lo suyo porque aquí no le está entrando oxígeno vale vamos a probar esto tiene sentido la lógica es que esté justo aquí arriba entonces ahora le pondríamos el conector aquí esto lo conectamos a electricidad y sigue sin entrar oxígeno vale hay que averiguar cómo se le mete oxígeno a esto vale ya he encontrado la manera este punto verde cuadrado es la energía y este redondito es el aire y este también es redondito o sea que el redondito va con el redondito y los cuadrados son los de la energía si conectas esto así ya tenemos oxígeno y por la otra parte vamos a sacar el cable esto por aquí esto por aquí y vamos a ver si ahora podemos rellenarlo aquí lo tenemos oh y se está llenando bien 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 descubriendo cositas del galacticraft y ahora que tengo este tanque con oxígeno si me lo pongo me marca algo no sigue sin marcarme nada a lo mejor está es que normalmente te sale una pantallita por aquí que es lo que esperaría yo que pasase pero no no me está marcando ni el oxígeno que tengo ni nada estaba investigando un poco porque me extrañaba que no saliese ninguna información del oxígeno y al parecer aparece cuando lleguemos a la luna y en principio creo que son estas las cosas que necesitamos la máscara de oxígeno el paracaídas el oxígeno y los dos tanques de oxígeno ahora que estamos generando oxígeno lo suyo sería hacer el combustible del galacticraft y para ello nos habían dicho que queroseno más oxígeno en una refinería del immersive engineering así que vamos a venir rápidamente bajo al cofre de los libros vamos a pillar el libro del immersive y vamos a ver como se hace la refinería esto por aquí estaba en simple machines ¿no? no, simple machines no heavy machinery refinery aquí la tenemos y necesitamos para ello 8 steel scaffolding 5 fluid pipes un redstone engineering block un light engineering block mejor dicho 2 2 heavy engineering block y 16 iron sheet metal me voy a apuntar estos objetos y vamos a empezar uno por uno 8 steel scaffolding de las cuales tengo 12 5 fluid pipes y aquí tengo 7 para el redstone engineering block no sé si tengo materiales no, me falta lo de en medio el vacuum tube que debería estar en el cofre de aquí ¿eh? creo que esto no lo ordené o si no me acuerdo ¿eh? debería tener en algún sitio ¿eh? no es posible ah, están en la mesa ya recuerdo jaja pues menos mal que me he acordado ¿eh? si no hubiese tenido que hacerlos y me hubiese dado cuenta en ese momento porque claro se hacen en esa mesa bueno, tonterías aparte vamos a poner el vacuum tube aquí y con esto tendríamos el redstone engineering block siguiente objeto que necesito 2 light engineering block y para ello necesitábamos esto de aquí hierro, cobre y el iron mechanical component necesito 2 y necesito plaquitas de hierro ¿cómo vamos de hierro? espérate iron 116 voy a procesar un stack en plaquitas así que dadme un seguitito y cuando esto acabe volvemos mientras se van procesando las plaquitas también os digo que tenemos otra tarea pendiente y es que tenemos que hacerle un poquito de espacio a la nueva máquina ¿no? a la refinería así que voy a abrir una pequeña puerta por aquí voy a hacer una especie de cuarto aquí donde nos quepa esta máquina y con esto pues vamos tirando y con esto tendríamos aquí un pequeño cuartito que es donde vamos a poner la refinería y hablando de refinería las plaquitas ya deberían estar hechas 64 iron plates vamos a continuar con los crafteos habíamos dicho que queríamos hacer dos light engineering blocks ¿no? para ello necesitamos cuatro iron mechanical component esto por aquí cuidadito metemos los materiales en el sistema para que me los detecte y ahora necesito un poquito más de cobre que el cobre me lo he acabado antes dadme un segundito voy a duplicar esto hago unos cuantos lingotes y continuamos aquí tenemos los primeros polpitos de cobre esto lo vamos a fundir y con esto vamos tirando bueno pues tenemos 15 de cobre más 8 que hace un total de 23 vamos a dejar que se haga el resto y con estos materiales continuamos haciendo los light engineering block porque con este cobre diría yo que tenemos suficiente ¿no? esto para adentro y por favor dime que tengo todo ah espérate que cada crafteo te daba 2 de esto no me acordaba pues mira 2 light engineering block ahora vendría el turno de los heavy y para los heavy necesitábamos exactamente lo mismo y un poquito de acero acero como voy pues no sé mira tengo todo uy tengo pistones y todo lo de los pistones no me lo creo uy que bien con esto haríamos los heavy engineering block y ahora simplemente necesitaba iron sheet metal lo que pasa es que no recuerdo cuantas 16 vamonos para allá iron sheet metal tenemos 34 y con esto tenemos todos los materiales que necesitamos ahora mismo simplemente necesitamos el proyector para hacer esto mucho más fácil y debería estar aquí muy bien pues proyector en mano le enseñamos la receta de la refinería esto por aquí y venimos al cuarto donde va a estar montada que va a ser aquí y voy a ponerla aquí por ejemplo pum y espérate voy a mover esta glowstone aquí porque si no no va a quedar simétrico y me va a dar algo esto por aquí esto por aquí pillamos dos de glowstone que tengo en la mochila esto por aquí y ahora la glowstone está uno separada vale ya tenemos la iluminación bien ya tenemos todo vamos a empezar a poner materiales y en primer lugar pues las iron sheet metal van en este lugar esto por aquí después irían los light engineering block que van aquí y aquí y todo el resto son tuberías y esto que es esto no es esto es un heavy pues si es un heavy ponemos un heavy esto por aquí y ahora las tuberías vamos a quitarnos la mochila vamos a poner tuberías en la hotbar y esto así 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 y así maravilloso pasamos con la siguiente fase que vendrían a ser iron sheet metal tanto aquí cuatro como allí cuatro más esto sería otro heavy verdad si no esto es un light y esto es un heavy el heavy en su sitio el light en su sitio y esto es el de redstone que lo tengo aquí pum pum vale y arriba quedaría un poquito más de sheet metal iron sheet metal esto por aquí y esto por aquí estructura completa vamos a pillar el martillo que lo tengo en la mochila si no me equivoco martillo del ingeniero y donde se le da pues vete tú a saber donde esto es lo mismo de siempre aquí está vale entrada de energía donde estás primero que quiero averiguar esto está aquí vale pues vamos a hacer una cosa vamos a sacar la energía por este cable como la pared está muy cerca voy a abrir un pequeño túnel por ahí porque yo creo que está en esa dirección el cuartito a ver si puedo entrar aquí sin electrocutarme mejor mira por aquí está vale pues vamos a traer la energía por aquí y se la conectamos directamente así lo hacemos fácil por cierto el techo aquí tendremos que hacerlo uno más alto ahora ha llegado el momento de traer la electricidad aquí para ello vamos a sacar un relay hasta esta parte de aquí vamos a conectarlo por aquí y lo conectamos aquí por ejemplo ahí está perfecto funciona maravillosamente y he dejado todos los bloques no si ya decía yo siempre tengo que intentar acordarme de traer un poquito de limestone en el inventario porque esto lo estoy utilizando para decorar esta parte y a veces pues si destrozo algo pues después quiero que esté del mismo color esto quedaría así tendríamos un pequeño espacio donde va ese cable este cable hemos dicho que entra en esta sala y ahora necesito el conector que lo vamos a poner aquí que es la entrada de energía lo conectamos y en teoría ya tenemos energía en la refinería ahora simplemente quedaría traer oxígeno y queroseno el queroseno lo tenemos claro pero el oxígeno como lo traigo espérate primera prueba que quiero hacer si yo pongo un tanque de oxígeno aquí me dejas no me dejas vale así no se puede vamos a probar otra táctica acabo de hacer otro oxigen collector tengo uno puesto aquí y voy a poner el otro por ejemplo aquí este es el que va a estar linkeado con el oxigen compreso vale esto va a ser la compresión de oxígeno y aquel oxígeno vamos a intentar meterlo por una tubería a la refinería para conectar ahora el compresor tendríamos que ponerlo por aquí exacto podríamos ya acabar de cerrar la pared esto por aquí con grava mismo no me importa esto por aquí y esto por aquí y ahora podríamos poner el relay aquí el otro relay aquí todos estos cables los podemos conectar este con este más este con este y ahora simplemente conector aquí y conector aquí acabamos de conectar a la corriente y acabamos de conectar a la corriente en caso de que quiera recargar tanques con esta máquina en caso de que quiera crear oxígeno líquido para la refinería con esta máquina vamos a ver ahora el tema de las tuberías vamos a poner aquí pipe y tenemos aquí estas fluid pipe wooden transport pipe stone no sé cuántos vamos a probar estas las fluid pipe del galactic craft porque ya que son del galactic craft pues tiene sentido ¿no? si no funciona ya la tubería de su propio mod yo ya no sé ah mira se cambia a color azul uy espérate oh funciona vale tenemos gas de oxígeno tenemos oxígeno maravilloso ahora tenemos que mezclarlo con el queroseno y queroseno yo sé que tengo por esta parte de las refinerías así que vamos a sacar un tanque vacío yo diría que este me va a servir y ¿cuál era el del queroseno? pues no lo sé mira justamente este 3600 milibuques ¿tendré suficiente con esto? pues no lo sé seguramente necesite más vamos a ver cuánto combustible podemos sacar de aquí vamos a probar primero con un cubo vamos a ir a lo seguro vamos a ponerle el cubito aquí y tenemos combustible bien se genera así vale como esto se genera así le he puesto un cubo por ir con cuidado pero ahora que sé que esto se genera así fácilmente vamos a meterle el tanque entero y con esto nos da para 3600 milibuques de combustible que no sé si es mucho pero oye muchísimas gracias vamos a ponerlo en este tanque y voy a preparar más queroseno ya tengo conectada la plataforma petrolífera aquí está llegando petróleo y se está transformando en diésel a su vez este diésel lo vamos a necesitar aquí tenemos 17 mil y pico para ponerlo aquí y transformarlo en tres cosas gasolina el queroseno que es lo que necesitamos y el lubricante venga cuando se genere suficiente queroseno como para continuar volvemos tampoco creo que necesite mucho más con 5000 o 6000 más yo creo que vamos sobradísimos aquí se está acabando de procesar el diésel ya tenemos todo el diésel procesado y vamos a recoger 8680 de queroseno este queroseno lo vamos a transformar en el combustible del cohete y creo que con esto tendremos para ir y para volver aunque para volver me gustaría poner algún sistema de teletransporte y he visto que hay varios aunque eso seguramente lo hagamos en el siguiente episodio antes de salir de aventuras ahora lo que vamos a hacer es el tema del combustible y tendremos que hacer también el combustible loader lo primero poner el queroseno aquí y dejar que esto vaya procesando combustible de hecho voy a dejar el tanque aquí y que se vaya llenando el proceso ha terminado y tenemos 12200 de combustible vámonos para allá ahora teníamos que hacer como se llamaba esto fue el loader y para esto con preset copper la quita engineering vale esto es fácil la quita logic también es fácil tin canister todo esto lo tenemos simplemente faltaría otro PCB me voy a poner con ello estoy acabando de preparar los materiales del PCB y mientras se va haciendo quiero hacer un bloque de layout porque vamos a hacer un HV capacitor para llevar energía portátil para tener energía portátil mejor dicho y cargar el cohete desde allí porque no tengo ganas de traer un cable por aquí por aquí por aquí hasta allí entonces me voy a hacer un HV capacitor y siempre tendremos un pequeño almacenador de energía encima y espérate porque ya me iba yo pero necesito acero que estoy preparando con el bloque de layout y el acero ya tenemos para hacernos el HV capacitor y ahora lo suyo sería llevárnoslo a la parte de arriba y cargarlo un poquito de energía mira te vamos a poner momentáneamente aquí y con el martillito te vamos a decir entrada de energía esto por aquí y ahora un poquito de cable esto por aquí te estás cargando si muy bien y ahora antes de que se me olvide los circuitos vamos a empezar por los logic así que vamos a pillar silicon un poquito de logic circuit y reston que tengo aquí y vamos a hacer unos cuantos para ello el inscriber tú por aquí no la reston no así tampoco voy a hacer muchos este sería el cuarto y con esto vamos más que sobraos ahora heavy duty plate para hacer los engineering ¿no? me quedan algunas heavy duty plates mira el teo 33 vamos a hacer unos cuantos engineering press esto por aquí y esto por aquí y con esto tendríamos los printed engineering circuit vamos a hacer cuatro por ejemplo y con esto tendremos ya los engineering processor ¿qué más necesito? vamos a ver mientras se va preparando el PCB fue el loader necesitaría tin plaquitas comprimidas de tin no tengo absolutamente nada pues no vamos a hacer medio stack por ejemplo esto por aquí y esto por aquí y aparte de las plaquitas de tin comprimido no necesitaríamos nada más simplemente el PCB que estará acabado ya o estará a punto de acabarse así que voy a dejar que se acabe este proceso y nos vamos a por el PCB el proceso del tin ya está acabado así que ahora simplemente nos queda subir al cuarto del numaticraft y esperar que el PCB ya esté finalizado lo he dejado en el agua y... vale sí sí que está eh un assembly PCB esto es lo que queremos muy bien pues ya lo tengo todo eh espérate antes de irnos para abajo voy a recoger la batería ya tiene 275.000 con esto creo que tenemos más que suficiente lo dicho venimos a la parte de abajo vamos a abrir el sistema y ahora fue el loader para ello primero PCB lo hacemos por aquí y con esto pum pum y pum pum fue el loader y esto como funciona con electricidad y tal y como os he dicho no tengo ganas de traer un cable desde allá hasta aquí por eso hemos hecho el HV capacitor que vamos a recoger y esto no tengo muy claro como se pone eh vamos a ponerlo aquí por ejemplo vamos a hacerle que sea salida por aquí habrá que ponerle un conector aquí y habrá que poner el fuel loader yo que se aquí se pone no el circulito tiene que mirar hacia adentro seguramente o sea que se pone desde aquí verdad si vale vamos a ponerle el otro conector aquí vamos a unirlo con el cable esto debería tener energía vale tiene energía y ahora vamos a ponerle el combustible pero espérate vamos a ponérselo poco a poco voy a ponérselo con un cubo no vaya a ser que haya hecho algo mal y pierda un poquito de combustible yo siempre hago primero las pruebas con un cubo vale esto en teoría está entrando yo lo he visto bajar un poquito si 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 definitivamente está entrando puedo ver vale si que se puede ver donde está inventory fuel con la G oh mira 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 vale con un cubo ojo con un cubo lo llenamos no me digas esto eh que ya nos podríamos ir que estamos al 100% yo quiero salir de aquí eh cuidado con cual se despega con el espacio vale pues el espacio no hay que apretarlo a ver tenemos combustible eh simplemente sería pillar el fuel loader y nos podríamos ir y si me hago rocket launchpad para cuando estemos en la luna volver rápidamente es que me gustaría ir ya eh me gustaría ir ya a lo mejor el ansia no me sienta bien pero creo que vamos a ir ya si vamos a recoger todo esto y nos vamos no iba a hacerlo en este episodio pero al final mira he cambiado de idea para el launchpad eran 3 bloques de hierro que vamos a hacer rápidamente y 3 de hierro comprimido y en teoría lo deberíamos tener todo pues mira tenemos launchpad tenemos combustible para volver tenemos en teoría el oxígeno tenemos la energía los conectores y el cable que me puede fallar yo creo que no me está fallando nada eh no vamos mira me la voy a jugar aquí la vida es para los valientes vámonos me la voy a jugar pero de lleno eh de hecho no me lo voy a pensar más mira me subo y espacio no vamos no vamos f5 que quiero ver esto espectacularmente cuenta atrás 14 13 12 3 2 1 y nos vamos a la era 5 eh nos vamos a la era 5 señoras y señores aquí tenemos el despegue adiós pase te echaré de menos en verdad voy a volver dentro de muy muy poco seguramente este capítulo lo acabemos en la base pero es que me hacía ilusión ir a la luna a ver que pasa fijaos en las montañas de mi mundo bueno bueno espera mira la transición que bonita pasa de estar renderizado el mundo a estar renderizado una especie de de cubo de tierra uy que bonito y a la izquierda por cierto tenemos la progresión de como vamos subiendo vamos ya por la mitad así que como queda un poquito os voy a hacer un mini corte para no hacer esto tan aburrido oh y hemos llegado a la pantalla de selección eh ojo vale hay que buscar ahora la tierra que donde está overwall y aquí en teoría amigo mío moon y aquí es donde vamos está claro no estamos yendo a la luna en teoría se le da aquí al launch ojo y en teoría deberíamos entrar en la edad 5 ya cuando acabe esta pantalla de carga ojo challenge completed to the moon y welcome to age 5 vale cuidado cuidado hay que darle el espacio no para vale menos 10 metros por segundo si suelto el espacio va un poquito más deprisa vale cuidado cuidado que aterrizando ya he tenido malas experiencias en el pasado eh vamos a intentar acerrizar bien y por cierto veis lo que os digo a la derecha abajo tenemos el tema del oxígeno ahora si que me sale vale medocidad 10 metros estoy apretando el espacio estoy apretando el espacio baja con cuidado ojo que se que ha sido eso bueno explosiones ya nada más llegar vale a ver estamos en la luna eh estamos en la luna ole esto que ha sido porque ha explotado ah es un meteorito vale meteor ojo cuidado que caen meteoritos eh eh como me caiga un meteorito aquí me voy a enfadar vale lo primero que vamos a hacer eh que ha sido eso otro meteorito espérate espérate eso tengo que verlo eh ay mira que bien no tenemos gravedad he visto caer algo por aquí te lo prometo ha sido esto si mira otro meteorito cuidado que caen meteoritos eh muy importante como le caiga un meteorito a la nave o algo va a ser desastroso porque para volver malo vale en teoría lo que me interesa en primer lugar es apretar la jota no me sirve la jota aquí si sirve waypoints vamos a crear uno nuevo y vamos a poner luna safe y así ya tenemos el waypoint si queremos volver aquí y tenemos la barrita de oxígeno ahí bajo a la derecha y está un poquito llena o sea está un poquito llena está bastante llena o sea que mientras estemos aquí y tengamos un poquito de oxígeno pues vamos a aprovechar el ratito que estamos aquí ¿no? vamos a explorar un poco a lo mejor lo suyo también sería meterse en una cueva pero es que la verdad no sé que me va a esperar esto eh ojo aquí hay algo copper ore ojo tenemos cobre cobre lunar vale pero esto será cobre normal y corriente ¿no? use crusher no sé cuántos sí esto es cobre normal y corriente vale igual no me interesa tanto esto de aquí que es cheese vale sí la luna está hecha de queso ya lo sabemos vale tenemos queso lunar muy bien vale me voy a guardar esto todo en la mochila para no ocupar demasiado espacio espérate los cables no porque nos vamos a ir ya nos vamos a ir ya porque quiero ver si el ir y volver es fácil porque si el ir y volver es fácil sinceramente no es tan tan necesario hacer un sistema de de teletransporte ojo creepers creepers con armadura para respirar eh y encima me dan reston bueno 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 sorpresas eh en la luna sorpresitas por cierto el meteorito que ha caído antes yo puedo picarlo o algo sí espérate ¿esto qué es? ¿esto qué es? raw meteorite iron vale hierro de meteorito y me voy a guardar todo esto por el inventario esto también esto también las tijeras el libro del ingeniero la armadura todo lo que nos necesite por ahora y me pone que la presión es alta high environment pressure lo pone por aquí donde estoy señalando ahora no sé eso que significa pero bueno por ahora no está pasando nada malo ni me estoy haciendo daño ni cosas así eh vamos a explorar un poquito más la luna no me quiero alejar demasiado pero sé que aparecen poblados en la luna y que hay aldeanos aunque creo que no podemos hablar con ellos porque necesitas un transmisor o algo así de frecuencia no estoy muy seguro pero sé que poblados hay y que puede haber cositas interesantes así que me gustaría encontrar algo antes de que se me acabe el oxígeno oh lo estoy viendo lo estoy viendo estoy viendo algo allí y creo que es un poblado eh un poblado lunar en teoría los habitantes de ese poblado no deberían ser malos no deberían ser enemigos pero no conozco al 100% este mod así que vamos a entrar con cuidadito hola muy buenas hay alguien en casa ¿esto qué es? espérate porque tienen plantado aquí algo eh a árboles vale plantación de árboles tenemos cultivos hay algún árbol que me interese espruz yo tengo no sé si tengo espruz me lo voy a llevar por si acaso birch y oxy que tengo tienen aquí un pozo tienen más cultivos no parece que haya nada aquí que me interese ¿no? no vale vamos a dejar esto de lado tienen aquí también casas ojo vale y si quiero hablar con ellos me dice necesito equipamiento un módulo de frecuencia para comunicarme con ellos vale o sea que no podemos comunicarnos con ellos a no ser que tengamos un módulo de frecuencia y esto a lo mejor el módulo de frecuencia me permite comerciar con ellos y podría ser interesante porque por lo que estoy viendo no hay absolutamente nada yo esperaba algún cofre o algo pero no ni cofres ni camas ni absolutamente nada sois más pobres que yo lo siento mucho vamos a ver por ahora no puedo hacer gran cosa en este poblado pero si me gustaría guardarlo así que poblado lunar guardar y ya lo tenemos aquí por si acaso lo necesitase para algo ahora lo que voy a hacer es volver a mi zona de aterrizaje y me voy a ir de la luna volvemos a casa vemos que nos ofrece la edad 5 y dejamos el capitulín por aquí seguramente en el siguiente episodio tengamos que volver porque imagino que me pedirán algo de la luna seguramente aquí haya minerales o cosas que necesitemos para el progreso bueno espérate porque de camino a mi zona de aterrizaje acabo de encontrar otro poblado que está más cerca a ver vamos a abrir el mapa si este está muchísimo más cerca voy a pegar una pequeña mirada por aquí a ver si estos tuviesen algo especial o todos los poblados son iguales eh tiene toda la pinta de que todos los poblados son iguales porque estos no van a tener tampoco nada por dentro no no tienen pequeños cultivos de los cuales ya tengo todo vale pues esto ya lo tengo todo eh bueno iba a marcarlo en el mapa pero como ya se ve claramente es simplemente abrir el mapa y ver que está justo al lado no lo voy a marcar cuando tengamos que venir vendremos a este poblado primero ahora lo primero que quiero comprobar es si me puedo ir con facilidad de aquí y la primera pregunta es efectivamente donde está el cohete ay me devuelven las launchpad esto no lo sabía yo me devuelven los launchpad y en teoría aquí aún queda combustible eh puedo recoger este combustible no estoy muy seguro eh a ver espérate vamos a intentar vamos a intentar colocar esto por aquí así por ejemplo pum 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 ponemos el cohete encima y el cohete tiene combustible espérate súbete encima la G para verlo pues no no tiene absolutamente nada mmm vale pero aquí sí que me marca que hay algo eh esto puedo recogerlo con un cubo así o de alguna otra manera no parece eh explícame en comentarios por favor como es esto porque yo aquí estoy viendo combustible de todas maneras no pasa nada porque eh podemos poner otra vez el fuel loader así bueno de hecho así no lo pondríamos así ahora pondríamos otra vez el HV capacitor y haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho antes conector aquí conector aquí de hecho espérate porque está conectado en la entrada hay que hacerlo salida ahora simplemente lo conectamos con un cablecito pum pum sacamos el tanque del combustible y con el cubito lo llenamos esto por aquí vale esto debería empezar a llenar el cohete poco a poco ahí está y cuando llegue al tiempo no vamos a ir de aquí muy bien pues es muy fácil ir y volver eh mientras tanto voy a recoger esto cuidadito con no perder nada y ya tenemos todo el combustible en el cohete así que vamos a recoger todo esto repito con mucho cuidadito no queremos perder nada ahí está fuel loader HV capacitors lo tengo todo ahora simplemente nos subimos espacio para efectuar el lanzamiento y ahí está cuenta atrás y nos estamos yendo de la luna oye pues ir y volver es bastante fácil eh y eso me gusta muy bien pues nos estamos yendo de la luna estamos volviendo a la tierra y lo que me interesa saber ahora es donde vamos a aterrizar porque yo esperaría aterrizar cerca de la base eh espero que no me dejen el spawn eso es algo que nunca me había preguntado donde aterrizaremos ahora una vez volvamos a casa vale ya estamos en el menú de selección overworld eh launch imagino ahí está me sale la pantalla de carga y espérate eh prepare for entry y ahora entry donde por favor dime que estamos en casa cuidado porque ha bajado tan porque ha bajado tan rápido con el paracaídas eh espérate hay otro paracaídas efectivamente eso será el cohete ¿verdad? y me ha dejado en casa pero que maravilla de mod estoy muy contento y me dan el cohete me dan los launch pad y me vuelven a dar combustible pero claro ¿cómo saco esto? ¿con tuberías a lo mejor? a ver esto ya no puedo quedarme con la duda si yo pongo el fuel loader por ejemplo yo que sé aquí ¿puedo sacarle una tubería del galactic craft? no no se conecta ¿se conecta por algún lado? ¿cómo saco por favor el fuel de aquí? a ver también consume poco eh para lo poco que consume no hace falta rayarse vamos a quitar esto y ya estaría quitamos el cofrecito vamos a recoger también el fuel loader y vamos a ver que nos ofrece esta nueva era vamos a abrir las misiones y vamos a ver la edad 5 y el primer icono que estoy viendo es el ME controller de la play de energistics y eso me pone muy muy contento tenemos ultimate crafting table vamos a poder hacer ultimate ingot no sé lo que es pero pinta difícil creative jetpack ya tenemos una forma de volar pero oye igual esto también está bastante bien tenemos los prosperity a lo mejor se viene el mystical agriculture dentro de muy poco de hecho sí porque aquí tenemos el inferium de neptunians no sé cuántos just the final boss cuidadín con esto construye un cohete de tier 2 para ir más lejos vale tenemos un clip tenemos más jetpacks tenemos un charger esmeraldas y diamantes ojo se vienen los diamantes ya podemos conseguirlos de hecho y tenemos un escáner que el escáner creo que servía para encontrar ores ¿verdad? sí creo que sí tú le ponías un ore el escáner detectaba ese ore y te lo buscaba por el mundo al menos creo que funcionaba así y espérate porque ¿dónde está la línea principal de misiones? es que no sale línea principal ¿veis que estos salen en moradito? aquí no te salen misiones especiales a lo mejor esta es la ult el último capítulo ya déjame en los comentarios y ojo porque también tenemos por aquí el tema del mecanice espérate del mecanice ya puedo hacer cositas porque el mecanice tiene generadores de energía muy interesantes uy puedo hacer muchas cosas del mecanice pues a lo mejor hacemos energía del mecanice yo creo que es lo que más me conviene ahora ¿dónde están los generadores? pues estoy muy ciego o no estoy viendo ni los molinos de viento ni las placas solares que son lo que más me interesa así que a lo mejor te están obligando a hacer otros tipos de energía no estoy muy seguro de esto pero es bastante probable sea como sea eso lo descubriremos en siguientes episodios porque este vamos a ir dejándolo por aquí tenemos varias misiones por hacer y al parecer who's the final boss esto será la última visión necesitará sumonear a Sedavus el mejor minecrafter que ha vivido nunca sumonéalo con un ritual de la visual craft y derrótalo asegúrate de recoger su objeto será eso para completar la misión vale pues ya sabemos quién es el jefe final pero para llegar a esto antes tenemos que hacer muchas cosas pero eso ya vendrá en siguientes episodios porque este lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado para cualquier duda sugered en el comentario tenéis la cajita debajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente copitulín chao chao voy a volver a poner aquí el cohete porque seguramente lo usemos muy pronto vale chao chao